Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para la cantina de Star Wars y hoy os traigo tres productos que me he comprado muy muy interesantes y os lo quería mostrar, vale, que son tres productos que la verdad me han costado muy muy poco y ya veréis porque vais a flipar, tres productos muy chulos, muy chulos y me han costado poquísimos. Quiero recalcar que estoy haciendo un directo en Twitch, vale, este vídeo está sacado del directo de Twitch, la cantina de Star Wars y es que allí pues podéis meteros, que de vez en cuando hacemos vídeos donde podéis ayudarme a hacer futuras compras para el canal, para seguir decorando este fondo tan maravilloso y chulo entre Star Wars, Marvel, Harry Potter y ojo que el señor de los anillos todavía no tengo nada, pero bueno, que podéis seguirme en mi canal de Twitch, vale. Suscribiros, dejad un like también aquí en YouTube y dejadme en los comentarios qué os parece y bueno, si queréis saber dónde lo he comprado, preguntadme en los comentarios y yo os contesto, vale. Vamos a empezar a abrir, vamos a empezar a abrir, bueno, lo primero es muy simple, vale, este cómic de la Liga de la Justicia Origen. Un cómic muy, muy, muy interesante, vale, el precio, nada, 4 euros, fijaros que por 4 euros es un cómic muy, muy, muy interesante. Si sois fans del de DC podéis comprobar que este cómic pinta muy bien, vale, con muchas ganas de empezar a leerlo, vale. Tenéis a Batman, tenéis todo, todo, todo el cómic aquí y lo que pasa en, en este momento, vale. Geoff Johns y Jim Lee, vale, cómic guapísimo, muy guapo y por un precio 4 euritos, joder, es que como si os gustan los superhéroes y todo eso, cómo no vais a comprar esto por 4 euritos y más cómics que voy a traer por este precio, vale. Así que vamos con la siguiente figurita. La siguiente figurita es una que yo he flipado, voy a quitarle la etiqueta porque no quiero que veáis de dónde la he comprado. Aunque bueno, a lo mejor en algún sitio lo pondrá, pero bueno. La siguiente es una que le tenía yo muchísimas, muchísimas ganas, de verdad, le tenía muchísimas ganas. Y es ni más ni menos que este pedazo Funko Pop, este pedazo Funko Pop de Wolverine, vale. Son de estos Funko Pops que son, pues eso, edición especial y todo eso, que tiene su fondo de pantalla, una caja que ahora abriremos, vale, lo vamos a abrir. Muy, muy chulo, vale. ¿Qué pasa? Mi personaje favorito de Marvel es Lobezno. Bueno, no lo vais a ver porque lo está tapando, pero ahí tengo Lobezno, aquí tengo otro Lobezno, aquí tengo otro Lobezno. O sea, tengo Lobezno para ir a vender, pero nunca tenía un Funko Pop de Lobezno y es más, es que es difícil de encontrar Funko Pops de Lobezno. Y bueno, de Hugh Jackman, pues ahí no se encuentra Funko Pops. Pero bueno, vamos a abrirlo a ver qué chulo está. Vamos a abrirlo. Con cuidado, porque ya sabéis que estas cosas a mí, en cajitas, me gusta tener mucho cuidado. Como un soporte aquí para, como para colgarlo. Qué chulo. Tiene aquí un plastiquito. Vamos a quitárselo. Espera, tiene plastiquito aquí. Creo que se vea bien este pedazo Funko Pop. De esta caja. Puma. Puta chulada. De verdad. Qué puta chulada. ¿Vale? ¿El precio? 20 eurillos. ¿Vale? No sé... Si sabéis mucho sobre estas cosas. Hostias. Directo. Directo. Ya sé por qué costaba 20 eurillos. Bueno. Esto lo podéis colgar. Y quedará muy chulo. ¿Vale? Uh. Gracias. El retrovisor desde L'Oreal. Esto lo podéis colgar y quedará muy chulo. Muy, muy chulo. Ahí en la cajita con el fondo. Que está muy guapo. ¿Qué pasó? Pues ya sabemos por qué cuesta 20 eurillos. Pero bueno. Esto si no lo sacas. Queda muy chulo. Y la verdad que yo quería un Funko de L'Obezno. Y aquí lo tengo. Y aquí lo tengo. ¿Qué por qué? Mira. Pero esto costaba 20 eurillos. Pero bueno. Que si no... Que si no lo sacas. Me refiero. Este es un Funko. Sinceramente. O sea. Si tú quieres sacar el Funko Pop de... De aquí. Entiendo. Que esto pues lo devolvería. Pero como lo quería. Sí. O sea. Yo cuando lo he visto. Digo. Yo esto lo tengo que tener así. Y lo puedes colgar. O puedes ponerlo en algún sitio. Pero lo voy a tener dentro. O sea. El fondo este. La caja así chula y todo eso. Esto es para tenerlo dentro. O sea. Esto. Ahí. Queda guapísimo. Esto queda guapísimo. Vale. Y ahora vamos a ir con la tercera adquisición. Vamos a ir con la tercera adquisición. No me he tenido nada para cortar esto. Ya tengo un corto de algo. Que son las llaves. Pero bueno. Bueno. Que no lo he mostrado. Aquí tenéis la figurita de Ahsoka Tano. Black Series. Creo que esta figurita de Ahsoka exactamente. Es de la serie de Mandalorian. Exacto. Star Wars de Mandalorian. Lo pone ahí abajo. Lo pone ahí abajo. Star Wars de Mandalorian. ¿Qué pasa? Hay una cosa que me está gustando. Vale. Y es que la colección que estoy haciendo de Star Wars. Está quedando como yo quiero más o menos. Lado oscuro. Lado luminoso. Familia. Y todo eso. Pero me queda un personaje por coger. Y seguramente el retrovisorio de Mandalorian sabrá cuál es. Es Anakin Skywalker. Quiero un Anakin Skywalker. Ojalá Disney saque. Y se lo sacará porque van a sacar dinero. Saquen una Black Series del Anakin Skywalker. De la serie de Ahsoka. Y un Funko Pop. Y esos dos caerán. Yo necesito el Funko Pop de Anakin Skywalker. La Black Series de Anakin Skywalker. Que tiene que estar ahí. Que ojo. Tengo el Darth Vader ese. Muy chulo. Pero no es Anakin Skywalker. Es Darth Vader. Yo quiero un Anakin Skywalker. Muy chulo. Vamos a abrir a Ahsoka. Vamos a abrir a Ahsoka. Vamos a abrir a Ahsoka. Es que los Funkos de Anakin están muy caros. Y a ver. Si hay Funkos de Anakin Skywalker en AliExpress. En AliExpress hay Funkos de Anakin Skywalker. Pero. Pero. Tienen pinta de ser imitación. Vale. Que a ver. Visualmente lo puedes tener. Y dices. Coño. No pasa nada. Pero yo quiero. Me refiero a mi personaje favorito. La saga. Voy a tener una imitación. No. ¿Sabes? Esto ya es. Friki máximo. Friki máximo. Pero. No puedo tener. Es Anakin. Exacto. Es Anakin. Entonces no puedo tener. Alguien que su personaje favorito es ese. No puedo tener a Anakin. No puedo tener a Anakin. Aquí tenemos a Ahsoka. Vamos a sacarlo. Ahsoka Tano. Pues oye. Para ser una Black Series. Vale. Porque ya sabéis. Que a mi las Black Series me gustan. Vale. Pero. Siempre he dicho que. Los que hacen Black Series. Son unos aprovechados. Vale. Porque por el precio que te lo venden. Te dan la calidad más justita. Vale. O sea. Me refiero. Siempre os diré. Elite Series. Figuras más baratas. Más grandes. De mejor calidad. Cálida. Y. Y eran más baratas. Vale. Elite Series. O lo que dejaron de hacerse. Aquí tenemos a la señorita. Ahsoka Tano. Padawan. De. Padawan. De Anakin. Skidwalker. Vale. No sé si se va a ver. Bueno. No se ve. No sé por qué. Pero no llega a enfocar mucho. Pero bueno. Ahí tenéis a Ahsoka. Exacto. Se venden a un muñeco articulable. A precio de coleccionismo. Y es que es más que nada porque las Black Series en su momento se hicieron súper. ¿Cómo me refiero? Es que no tienen competencia Black Series. O sea. Si tú quieres un coleccionismo entre comillas barato. Vale. Porque sí. Luego están los Hot Toys. Pero. Si te vas a hacer una colección de toda la saga de Hot Toys. A lo mejor te tienes que vender un hígado mañana. ¿Sabes? Entonces. Son las más asequibles. Y como no tienen competencia. ¿Vale? No tienen competencia. Te ponen la. La calidad más flojita. ¿Sabes? Pero bueno. Vamos a ponerle las espadas. A ver cómo queda. De chulo. Pero bueno. Si eres fan de Star Wars. ¿Vale? Y no tienes mucho dinero. Obviamente me refiero. Hostia. Tendría todo Hot Toys. ¿Vale? Hot Toys. A tomar por culo a las Black Series. Tendría Hot Toys. Pero bueno. Vamos a poner. Las espaditas de Ahsoka. Como es Ahsoka. Me gustaría. Ahí la tenéis. Ahsoka. Con sus espadas. Sus sables. Láser. Muy guapos. Y que va a ir a la estantería. Así que bueno. Por aquí acaba el vídeo de hoy. Con Ahsoka de lado. ¿Vale? Os he mostrado los tres productos. Que me he comprado. Ahsoka. El Funko Pop. De Lobezno. Y el pedazo cómic. Por cuatro euros. De DC. Así que vamos a dejar por aquí. El vídeo. Y continuaremos. Mi canal de Twitch. En directo. Jugando. Por cinco euros. Que me he comprado. El Marvel Avengers. Que me he comprado. ¿Vale? Así que un besazo. Suscribiros. Dejar un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.